¡Suscríbete al canal! No tiene una cámara por ahí Pero no va a dar, güey Es que, ¿cómo te dijeron que la pusieras? Es que te dije, Kiko No recuerdo Cala la línea, a lo mejor es ahí ¿Dónde? Ese Y donde quede Acuérdate que la agua es luz también Pero no prende la tele Trae energía en la agua Oye, está chingón el día Voy a hacerla delgacin cuando la prendas Pues qué tanto podemos volar Y si la conectamos para abrirle, Kiko Mira No, no, pues así cuando Así no está No, no, no No, no No, no Pero con las perras Con la depresión A ver, cala la lista Pues mejor Yo me hice de una caja de herramientas Pero no sé de dónde Que se agarró Ya está abriendo Está abriendo También abriendo Chéquale Chéquale No, no Si yo para estos jales Híjole, Micho Se ve que tenemos una jugada Y no la del carro rojo Está golpeando A ver en el sin Todo a cien Todo a cien Todo a cien Déjame ver ¿En cuánto tiempo cree que se llene? A su pura experiencia Un galón de esos 20 minutos Ok, gracias 20 minutos Primo Una que? Una soda Oh no Mijo Saca una coca ahí De la De la Hielera No, son de Dos Sí Tráeme una ¿No? Una morida Me va a dar el azúcar Aquí mero Eso es todo Mi Kiko Buenas, buenas Mi gente Un gran saludo Y una gran bendición Ya se la saben Aquí Chory Forever Miren El día de hoy Ya estamos aquí trabajando Nomás que Atrás de mí Está un cliente Ah, como da late Este clientecito Salúdale a la cámara Viejo Un saludo Desde Denver, Colorado Salúdale Aquí estoy Con mi amigo Chory Y les vénganse a los tacos Vénganse a los tacos No sean culeros Agarrados No, si en vivo no se pueden No, no, no Nos cortan Nos cortan Nos hubieras dicho Un Chory ¿Quieres mandar un saludo Para ¿De qué parte de México Eres viejón? De Guanajuato De Guanajuato ¿Quieres mandarle un saludo A la raza de Guanajuato? Sí Diles que un gran saludo A toda tu gente De Guanajuato Gran saludo Para Guanajuato Donde soy yo Eso es todo Mis camaradas Desde aquí Desde Denver, Colorado ¿Verdad viejo? Eso es todo ¿Qué Kiko? ¿Así quedó? Ya Estaba lavando las manos Cuando ya estaba muy cochina Y hay que lavarnos las manos Las manos limpias Todo el tiempo ¿Ya cambió el horario? Ya En la madrugada ayer ¿Cómo lo veo ahora ya? Pues Normal Nomás se siente el primer día Pero para los que Trabajamos en la madrugada Se siente más que cuando Estás dormido Quiero creer No sé ¿Verdad? Ya ayer ni pasé Ya no pases ¿Qué dijeron los jefes? ¿Verdad mis chicos? Así es Es correcto Nos encontramos desde La ciudad de Bembe Aquí los paisas Trabajando Echándole ganas Como todo el tiempo ¿Verdad? ¿Mexican Power Man? Sí, señor Sí ¿Cómo que? Sí, señor ¿Cómo que? Sí, señor ¿Cómo que? ¿Somos mexicanos? ¿O qué no? Sí Dijo Montana Dijo ¿O qué no? Pero también hay que Echar inglés Sí ¿Hablas español? También los pericos ¿Quieres ver cómo se siente? Ya no vas a ocupar Ya no vas a ocupar Las pinzas Ya estuvo Ya está todo arreglado Ya está como A ver Todo ese show Ahorita los miro Ánimo Que te vaya bien Ahorita los miro Chele ganas Chele ganas Deja, mira Llevalas a la troca Para que Y así ya empezamos Aquí cocinando Como quiera Ya estamos listos ¿No? Estamos listos Pa' darle Un día más Dominguito Oiga Kiko Esta es la lona Que te digo Por si Ahí me resuelves Muy bien Y este grillo Tengo la plancha En la casa Mesa Y esta lonita La puedes subir Y bajar No sé Eso es todo lo que se lleva Pa'l camping Allá pa'l Las montañas Michore Exactamente A ver si mañana Podemos Yo te hablo Si podemos ir un rato ¿No? Mañana va a estar bueno Ya está Se arregla ¿Qué va a pichar O qué? Tenemos unas Unas carnitas Con un guacamole No sé Porque no está el sol Tan fuerte Michore ¿Cómo estamos ahí? A ver si se discute Con una tortita para el rato porque andamos muy hambreados bueno mi chico pues ya aquí ya tengo el pastor mira así mero ya tenemos nuestras cebollitas ahorita hay que trabajar la asada y ya esperar a los clientes como siempre a ver si nos ponen otra buena como ayer churi todo pesadito gracias a Dios gracias a toda la gente por ayer que vinieron a consumirnos aquí estuvieron con todo muy buena actitud ayer de la gente churi toda la noche toda la noche muy buena actitud no hubo ningún problema como aquellos pelados de aquella vez se acuerda si pero no es siempre sabes no no es más saber donde serían aquellos los de ayer y los de antier y los de antianpier se portaron bien les gustaron los tacos y ante todo Diego les gustó el servicio que les dices en la ventana desde ahí como te dije ayer que desde ahí cuenta que los estás atendiendo eso es bonito porque los clientes regresan porque como tú tienes la responsabilidad de estar cobrando en la ventana tienes que tener esa sonrisa esa sonrisa ese carisma porque los clientes ellos no van a estar si vienes de malas o te pasó algo bueno hay que atenderlos como se debe todo el tiempo y pues nos la pasamos bien ayer hicimos buenos camaradas toda la noche hicimos buenos compas toda la noche todo muy tranquilo saludos a un compa al compa de Durango que estuvo ayer platicando hasta que cerramos hasta que nos fuimos quiero aprovechar también para mandar saludos a toda tu gente de allá de me repito Fresnillo Zacatecas mi chico gracias mi chico gracias lo quiero decir públicamente aquí en este video que desde el primer día que entraste a jalar aquí hasta el día de hoy que has portado bien y esto quiero mandar una vez más un saludo a toda tu gente porque yo sé que hay gente que te conoce de allá desde Fresnillo Zacatecas a Cuba venidos Zacatecas México vamos vamos pues